Bueno, tenemos que contarles que en las últimas horas asumió como Ministro de Transporte de la Nación Diego Giuliano y lo anticipábamos también en nuestros títulos. Hay una preocupación en el gobierno provincial siempre que se habla de transporte, de políticas de transporte, qué es lo que pasa con los subsidios en el interior del país, ¿no? Y esta distribución de fondos que tanto reclaman de la provincia, ¿no? Qué es lo que va a pasar con los subsidios al transporte tras la asunción del flamante ministro, ¿no? Que le tomó juramento a Alberto Fernández. Alberto Fernández, exactamente, Laura, le tomó juramento a Giuliano, un hombre que está en la cartera desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, porque estuvo vinculado a distintas áreas del transporte y últimamente era el secretario del área de transporte. Hoy asumió ya definitivamente como el nuevo ministro de transporte. Por lo tanto, es un conocedor, es un conocedor del tema y sabe perfectamente dónde están los problemas de acuerdo a lo que han dicho inclusive los propios voceros del gobierno. Es esta persona que tenemos aquí en pantalla. Habló sobre el tema de los subsidios, porque hubo una pregunta concreta respecto de los subsidios, principalmente las quejas que se originan aquí en Mendoza. Un colega le hizo la pregunta respecto de los reclamos que hace Mendoza sobre el tema del subsidio al transporte. Escuchen lo que respondió Diego Giuliano cuando le preguntaron sobre por qué están relegados los subsidios al transporte en el interior del país. Aquí está. Subsidio. Ustedes saben que venimos de una foto que nunca nos gustó, que lo dijimos el primer día y que después del llamado consenso fiscal del año 2018, hubo una suerte de acuerdo entre las provincias y en ese momento, en la gestión anterior, en la gestión anterior a la nuestra, decidieron prácticamente eliminar los subsidios al transporte del interior del país. El presidente Fernández comenzó una escalada de recuperación de ese subsidio, de ese aporte, primero vinculado al COVID. Ese aporte, ese fondo compensatorio al interior del país aumentó en más de 1.900% en los años de nuestro gobierno. Y hemos encarado desde el Ministerio de Transporte varias acciones para esto que usted plantea, que es la situación de distorsión que nosotros mismos planteamos desde el primer día. Esto es lo que dice Giuliano respecto al tema del subsidio. Es decir, que aquel consenso fiscal que firmaron, o consenso federal que firmó Macri con los gobernadores de provincia durante su gestión, eliminó el subsidio al transporte. Esto es lo que dice concretamente Giuliano. Y lo que están haciendo ellos es recuperar ese subsidio para que el interior del país vuelva a tener concretamente el envío. Acá en Mendoza la queja siempre fue de que no han recibido, no están recibiendo lo que les corresponde. Pero Giuliano dice, miren, ¿por qué no se quejan con Macri? Que fue Macri que lo eliminó y ustedes son los que firmaron esa eliminación del subsidio al transporte del interior del país. Todo un tema este. La otra parte es donde habla concretamente de donde se están haciendo una serie de modificaciones, reformas para mejorar lo que es concretamente el área del transporte en la Nación. Esto decía Giuliano luego de asumir el cargo. Entonces, con el aumento que ha tenido en algún momento la tarifa de Lamba, que estaba congelada por mucho tiempo, con la SUBE llevándola a la mayor cantidad de ciudades y de provincias argentinas y luego con la tarea que estamos haciendo de aumentar el fondo compensatorio, son acciones que van dirigidas a salir de esa foto distorsiva del sistema que lamentablemente ha sido producto de un consenso federal que hemos heredado, pero que estamos revirtiendo.